Hola a todos. Desde el Congreso seguimos apoyando a nuestros compatriotas en la frontera a través de la campaña Hashtag Yo me pongo la camiseta. Eso es en un sentido figurado porque realmente queremos invitar a todos los colombianos a dejar la indiferencia y solidarizarnos como hermanos. Yo me pongo la camiseta por todos los colombianos que se han visto afectados por el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela. Por aquellos que han sufrido vulneraciones a los derechos humanos y por aquellos que han visto afectada incluso la posibilidad de tener una vivienda justa. Pero también me pongo la camiseta por todos aquellos venezolanos que también se están viendo perjudicados por las decisiones tomadas sin pensar del presidente Maduro. Invito a todos los colombianos para que se unan a esta campaña con el hashtag Yo me pongo las camisetas. Dejen sus mejores mensajes de solidaridad con el pueblo colombiano, con los afectados de esta situación de la frontera colombiana. Y el Congreso de la República acompañó a los afectados de esta problemática en Cúcuta, proponiendo diferentes puntos para apoyar el estado de emergencia en las fronteras con Venezuela. Le anunciamos al gobierno una serie de propuestas para poder generar empleo. La exención de la vivienda militar para todos los departamentos de frontera, para los jóvenes que en este momento están buscando empleo. De igual manera poder garantizar rápidamente más presupuesto para la región, construcción de las vías que se necesitan realizar entre Ocaña y Cúcuta para poder desembotellar el departamento y la ciudad. Y sobre todo poder fortalecer clúster como el del calzado y otros que en Cúcuta son motores de desarrollo y empleo para la gente. Todos podemos apoyar económicamente como voluntarios sociales o con su voz de apoyo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Cámara Colombia en Twitter, Cámara de Representantes Colombia en Facebook y también pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Noticias Cámara de Representantes. Y recuerden que este es el espacio interactivo con su Congreso. Hasta pronto.